Vamos a seguir, amigos, porque efectivamente, Sánchez ya sabía, con antelación, todo lo que hacía Ábalos. Porque Sánchez y Ábalos hablaban. Sánchez y Ábalos sabían que venía del Sir Rodríguez. Y por qué venía del Sir Rodríguez y con qué intención venía del Sir Rodríguez. Sánchez y Ábalos sabían que iba a haber un rescate de Europa. Y Coldo y Aldama. Ahora, evidente, ¿no? Si ya sabía Sánchez que a Ábalos le estaban investigando, amigos, ¿por qué le metió las listas? Miren lo que dice la noticia. Sánchez ya conocía la investigación a Ábalos cuando le colocó en su lista. Es increíble. No, no, es lo que va a tener toda la lógica. Es decir, aquí hay que dar la vuelta a la cuestión. Porque estamos siendo muy generosos y muy condescendientes. Es decir, es que es posible que Ábalos hiciera lo que hiciera y que Sánchez se lo consintiera y, bueno, en un momento dado, pues se ha visto pillado. No, no, es que yo le coloca precisamente por ser quien es y hacer lo que hace. Esa es la cuestión. Es decir, cuando digo que un partido funciona como una serie de un lubricante, que es la corrupción y el dinero, ¿eso en España es así? En España no puedes montar un partido e ir a unas elecciones si no es con mucho dinero. Y luego, por supuesto, dar de comer a todo el mundo y crear tu red clientelar y tu trama, tu cosa nostra, tu mafia. Entonces, la cuestión es poner las cosas en su sitio. No es que Sánchez, de repente, a Ábalos se les desmadrara y de repente quedará el pillado porque el otro es un descerebrado y un loco de la vida y un golfo. No, no. Es que él lo pone porque Ábalos es Ábalos y hace lo que hace. Bueno, claro. Es que si no lo pone, a lo mejor Ábalos, lógicamente, podría haber cantado antes. Y ya veremos si Ábalos al final canta, pero ya que no cante él, está cantando sus pendrives y las conversaciones que tiene el AUCO sobre él y sobre Sánchez.